Ya no tiene nada que decir, se acabó nuestro Me ha dejado y todo terminó como querías tú Pasamos buenos ratos a tus manos con mis manos Te hará mi caída, no te da calor Ya no sufriente, mi lágrima te ofrece lo que quiero Ya no sufriente, me ha cansado y te deje que te abracé Como la primera vez, viste tú la llora de mi piel Ha seguido mis andales, me ha robado mi tatú ¿Quién te has costado mi ser? ¿Quién me has hecho daño y no lo quieres ver? Y no lo ves, no lo ves No termino como querías mía Ya no importa si te tengo en mi cabeza Cada día no mereces la pena No quiero escucharte decir Que todo esto pueda acabar bien Porque ya no es suficiente Ya está tarde para dar explicaciones Ya no es suficiente Ya no ya está hecho Déjame que llore solo en mi silencio Fuiste tú la llora de mi piel Ha seguido mis andales, me ha robado el rayero Fuiste tú quien te explotó mi ser Que me has hecho daño y no lo quieres ver No lo ves, no lo ves Ya no tiene mi corazón No, 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 no Porque me lo has dicho en tus palabras Dejaré que pase el tiempo Podré olvidarte y mirarte sin querer gritar Porque ya no es suficiente Ya está tarde La droga de mi piel Ha seguido mis andales, me ha robado el rayero Mi teto, mi teto, mi teto, mi teto, mi teto Me has hecho daño y no lo quieres ver Tú la llora de mi piel Ha seguido mis andales, me ha robado el rayero Fuiste tú quien te explotó mi ser Que me has hecho daño y no lo quieres ver Y no lo ves, no lo ves Por favor, que me has hecho daño y no lo quieres ver